Esto es el disco que encontró Sony guardado, que sacaron para el homenaje a Diomedes Díaz. Acordeón de Ovidio Villo Granado. Inspiración también de Ovidio Granado. Esos archivos, uno de tantos, Dío, porque pueden haber muchas canciones del cacique, pero han rescatado esta. Ese es un cacique acantinflado, pudiéramos decir, el que veíamos ahí. Yo lo he dicho aquí siempre y la gente sabe que Diomedes era muy hincha de Cantinflas. Veía muchas películas de Cantinflas. Escuchamos algo de La Guajirita y damos nuestra opinión ya para entrar en más detalles. Hablemos de Vaginando. Ay papá, y apenas es miércoles. Y eso tiene un sello de garantía. Está el viejo Ovidio ahí. Entonces se oye muy bien. Maestro Ovidio Granados. Oiga, espectacular cómo es poder rescatar estos audios, Guillo, con toda la calidad, con toda la producción y que Sony la haya sacado. Un día como es el cumpleaños del cacique, yo creo que fue una buena... Voy a hablar de lo que acabo de escuchar. Espectacular. Esa calidad interpretativa de Diomedes Díaz. Estamos hablando que esto fue más o menos en el 84. Comercialmente estaba esa voz hermosa, bella. Ni un kiki, ni un kiki. Si algo destacaba Diomedes Díaz era su capacidad interpretativa. Y no solo por la forma, sino por lo dulce, lo bonito que era la voz del cacique Diomedes Díaz. Se remonta a uno a esa época. Y ese vallenatico... Usted no había nacido en esa época. No nací, pero le trasladaron. Pero sí en la cárcel le han inculcado. Este es el vallenato. Este es el vallenato propio. Hablemos de vallenato. Hablemos de vallenato.